Y es tiempo de presentar a Sebastián Uranga, está claro que ya todos lo conocen. En este caso no es el jugador que está en actividad, sino es el papá, el hacedor. ¿Qué tal Seba? Bienvenido, un gusto tenerte. ¿Cómo andás? Con calor además. Bien, bien, y eso de exjugador no, uno muere siendo jugador. Uno muere, ¿no? Para siempre hasta el casco. ¿Estás jugando? Yo se lo preguntaba al Chuzo, por ejemplo, y él sigue tirando al aro, juega en veteranos. ¿Vos te movés o no? Él está impecable físicamente. Está muy bien el Chuzo, ¿no? Yo estoy operado de cadera. Claro, más complicado. Igualmente cuando me retiré, quise jugar y la verdad que no me sedujo mucho jugar en Maxi. Respeto a todos los que lo hacen, pero a mí puntualmente no me sedujo. ¿Qué no le encontrabas? Tal vez el vértigo que tenía Sante, el roce. ¿Qué no le encontrabas que no te seducía tanto? Se pelean mucho. Discuten porque las cosas no salen, ¿no? Yo ya peleé demasiado cuando jugaba, con ganas de hacerlo después. ¿Vos sabés que eso estábamos hablando con Gustavo Escarafía, camarógrafo nuestro aquí en Club 9, con más años que yo, y lógicamente ha visto más que yo, y me decía, Uranga era un guerrero abajo de las tablas, de los tableros, ¿no? ¿Es más o menos así? Yo ya agarré lo último casi de tu carrera. Yo no soy muy amigo de las notas porque no me gusta mucho la de mí. Cada uno que analice... Bueno, hoy vas a hablar de vos. Las cosas por eso, sí. Las cosas... Pero bueno, nada. Uno tiene que tratar de hacer las cosas que al equipo le hace falta para poder ser el mejor equipo, para ganar, para bancar a los compañeros, entrenadores, para poder llegar lo malo posible. Uno estaba dispuesto a eso. ¿Te imaginabas edificar la carrera que terminaste edificando cuando arrancaste a jugar al básquetbol? No, no, no. Seguramente un sueño era, pero no sé si viste, pero después... Claro. Primero yo jugué al rugby, y el básquet llega por una insistencia de Daniel Cantero, de mi hermano. Tenés altura, tenés altura. Un hecho físico, sí, que fue determinante cuando tenía 15 años. Y bueno, y después voy a Buenos Aires, un poco con la idea de... Como digo, a veces uno dice, los jugadores también son producto de las decisiones que toman. Y yo tomé la decisión de ir a Ferro sin saber a dónde estaba yendo. Sabía que era un lugar importante, pero... Y bueno, la verdad que lo de Ferro fue una cosa extraordinaria y... E hizo que uno se pueda formar y que empiece con esta carrera. Yo fui con la idea de estudiar. En esa época, al ser todo presencial, era muy difícil. Yo a los 20 años ya debuto en Serigión Mayor. Entonces, viajábamos 3, 4 meses por año. Lamentablemente es una de las cuentas pendientes que estoy tratando de cubrir ahora, que es el estudio. Está muy bien. Ahí estamos justamente viendo imágenes de Ferrocarril Oeste, del paso en Liga Nacional. ¿Qué cantidad de gente que iba a la cancha antes? ¿Ha cambiado eso? Eso me parece que sí, ¿no? Más allá de que tal vez se juega mejor ahora. No sé. Vos sabrás. ¿Cómo ves el básquetbol de ahora, por ejemplo? ¿Más físico? ¿Hay más talento? Soy un enamorado profundo de la Liga Nacional y para mí siempre la Liga Nacional. Y por más que todos critiquen muchas cuestiones, yo creo que siempre se juega mejor. Siempre, cada vez se juega mejor. Claro. No es una cuestión... El tema de la gente es un tema que es llamativo. Puntualmente las imágenes que están mostrando tienen mucho ver con los primeros 5 o 6 años de Liga Nacional. El furor. 10 años de Primera Liga Nacional. Claro. Que tuvo su probablemente pico máximo ahí en el 95, 96, cuando se juntan los veteranos que habían. Y la nueva generación, que era la generación Doran, definitiva, que empezaban a aparecer. Exacto. Y yo creo que deportivamente estamos bien, se podría estar mejor. Yo creo que hoy la diferencia extranjeros-nacionales está siendo muy pareja. Y eso, por ahí, hace caer un poco el espectáculo, porque antes los americanos nos arriaban mucho a tener equipos mejores y demás. Después, no sé, yo no sé, algunos dicen que es el tema de que se juega todos los días, que eso ha perdido un poquito de la sensación de... O el formato también, ¿no? Por eso mismo, la cantidad de partidos. Claro. Se enfrenta con un mismo equipo. Acá puede ser todo. Digo, así todo, pasa algo. Yo soy el director del Federal también. Entre otras cuestiones, soy el director del torneo federal. Del torneo federal. El torneo federal está llevando a mucha gente. Es mucho más regionalizado, mucho más clásico. Más popular, ¿no? Más popular, tal vez. Mucho más popular, mucho más esa esencia de club, del libro del choripán. Sí, 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 la cantina y demás. Y me parece que muchos, por coincidente, pibes de la zona, de la ciudad o de la zona, me parece que eso ha generado una identificación. Más producto genuino, tal vez. Claro, o sea, no digo que vaya más gente que en la A&L tenía. Digo que va mucha gente para lo que es la categoría y en relación y proporciona la diferencia de presupuesto y la diferencia de categoría, me parece que va mucha gente. Tu mejor momento estuvo a nivel clubes, ¿no? ¿En Ferro? Y, bueno... ¿O podés quedarte con algún que otro club? No sé, un Echagüe, una Unión de Santa Fe, Olimpia, Venado Tuerto. Sí, hubo tres lugares donde yo jugué mucho tiempo. Ajá. Fue uno en Ferro, diez años, tres años en Venado Tuerto y tres años en Comodoro de Río. Y me parece que, bueno, estuvo por ahí... Ahí estuvo lo mejor. Sí, los mejores momentos, 89 fue cuando me dio la Olimpia de Plata y además que fui campeón. Y bueno, se dieron diferentes cuestiones que... Capas altas como el mejor año, pero qué sé yo. Viste, el Echagüe, uno no analiza tanto, ¿eh? Uno no... Por lo menos yo no analizo tanto lo que pasó, lo que no pasó. Lo que pasó, pasó. Me viven contando anécdotas de esa época a mí y yo no me acuerdo casi ni nada. ¿En serio? ¿No sos memorioso? Me parece que el actor o el que lo protagoniza es el que más rápido se olvida. Claro. Un poco los que lo rodean, esos dos son pibes en ese momento y demás. El otro día viajé con uno que era juvenil de lo bueno. Viajé como 300 kilómetros en auto y me iba contando anécdotas y yo le digo, ¿me estás mintiendo entonces? No me acuerdo de ninguna, le digo. Y bueno, qué sé yo. Selección Argentina. Argentina, ahí estamos, mirá, en esa foto, la del 90. Terecho Mundial. Qué linda banda. ¿Qué te dice esta foto? ¿O qué te dice el paso por la selección? Sí, la vida es excelente. No, la selección es una cuestión. La selección es algo diferente a todo. La selección es un lugar que por más que te toque jugar cientos de partidos, también te voy a jugar 13 años, ¿no? Pero entre mayor y juvenil. A ver, ¿quiénes están ahí? ¿Me ayudás? Montenegro, lo veo. Pichi Campana. Y Milanesio. Ocela, no, sí, ¿puede ser Ocela? Ocela, sí, es el equipo del Mundial 90. Mundial 90. El Chotti, por ahí. Ajá. Ese lugar decía que por más que hayas jugado muchísimos partidos, si mañana te dicen, o sea, cada partido que te ponen la camiseta es una emoción especial, es diferente, por más que sea un amistoso. Si te dicen tener que pagar para jugar, lo haces. O sea, la selección es algo muy particular, muy especial, genera una... Yo lo veo ahora teniendo que manejarlas y se da cuenta que si querés generar programas a partir del aura de selección o de lo que genera la selección nacional es todo mucho más fácil, porque los jugadores, la familia, los amigos, el barrio, o sea, todo lo que envuelve lo que es el entorno de un jugador desea que el chico juegue en la selección. Entonces, es muy particular. Yo sé que la Liga ha logrado que todos los pibes quieran jugar en Liga Nacional, eso es muy bueno. Sí. Para nada, que jueguen en el Chahue, o lo que era antisionista. En cada uno de los lugares se plantea esto, pero la selección es algo... Como que uno hace cualquier cosa con tal de estar. ¿Selección Entre Ríos? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente? Yo no tuve la suerte de jugar tanto en la selección Entre Ríos, porque, bueno, jugué muy chico, debuté en el 82, con 18 años, en La Pampa, y jugué hasta que salimos campeón en el 89, y después por una cuestión de campeón acá en Paraná. Sí. Fue una cuestión de que se cambia el calendario, se empezó a jugar con las selecciones nacionales, se empezó a jugar a los argentinos a mitad de año, y, bueno, pasó la carrera y jugué. O sea, que mi último campeonato lo jugué con 25 años recién cumplido, después no jugué más a los argentinos. Una pena, porque soy enamorado de los campeonatos argentinos, voy a todo, bueno, ahora por cuestiones laborales. Los más argentinos de los campeonatos. Voy por cuestiones laborales, ¿no? De mayores, de menores, voy a todos los argentinos, varones, mujeres, de todo. Bueno, ¿en qué andás ahora? ¿Seguimos el vínculo con Confederación? ¿En qué estás inaugurando? Sí, soy director deportivo de la Confederación. Bueno, manejando todo el sistema formativo, que incluye todas las elecciones, manejando el torneo federal, como te decía, todo lo que es la rama masculina, femenina, todos los programas nacionales formativos. Viendo mucho, ¿no? Aburrirte es difícil, ahí es aburrirte es difícil. Lindo, divertido, sentí que estás en un lugar que se pueden cambiar cosas. Estoy con una conducción que, bueno, no sé si muchos recordarán, que arrancó después de un problema grande que hubo. Y bueno, tratando de resurgir en todas las facetas, porque no es simple. Sebastián, un placer que hayas venido a Club 9 y que de alguna manera hayamos tocado parte de tu historia, tu rica historia dentro del básquetbol. Un saludo a Sebastián Junior. A mi hijo. ¿La está pasando bien? También concordo. Está disfrutando. Están sorprendiendo con la temporada que están haciendo. La verdad que felicitaciones a todos, ¿no? Y a hablar. Entrenadores, jugadores, a todos, porque en una liga brava, en nuestra liga difícil, ellos deben ser probablemente el presupuesto más bajo del torneo. Y están haciendo una final de liga sudamericana, van a ir tercero o cuarto en la liga nacional. La verdad que felicitaciones en lo particular y en lo general. Muchas gracias. No, gracias a vos y un placer y saludo para toda la gente. Muy bien, Sebastián Uranga ha pasado por Deporte Retro. Gracias.